No, estamos juntos de Argentina Vecinos en guerra Una comedia desopilante ¿Por qué estás tan seguro que todos van a creer que sos una mujer? Yo actúo en casa de muñecas Ah, sí, en casa de muñecas inflables ¿Traje y trasmoldés? Se despertó Se despierte llorando todos los días Quiere decir que vos le estás transmitiendo nervios Cuando se despierta llora Yo necesito, ¿sabés qué? Recuperar mi intimidad un poco, mi lugar en mi casa ¡Andá, ayúdala, toco con la suya! Así que yo tengo una estrella muy grande Porque yo soy cabellón y cortito Jamás te jodís porque sos un petizo Jamás, loco La madre transmite los nervios Por la sangre, por la leche, por la cachucha Cuando la nena nace se lo apretás mucho ¿Vos sabés que mi silencio te va a salir muy caro? ¿Me vas a tener que pagar indemnización? ¿Me vas a tener que pagar adelanto de vacaciones? ¿Asignación universal por hijo? ¿Te trampa? Ay, perdón Ay, perdón, perdón, perdón Pensé que era un ladrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esperen, esperen, esperen Esperen, queren Amba, por favor ¡Anda a dormir ya! Las cosas no están para vos Ok, vos me venís a dar el besito de la hueva ¿No se os viste? ¡Eso carpado! Te encontré haciéndole perno y corona A tu secreta Apenas una amalgama La estás cagando a mi hermana Y encima de todo Te estás acostando con la gallega Que es la jefe Minita Que me querés presentar a mí Puedo llegar a vos Puedo llegar a tu hijo Si querés llegar a mí Acá tenés el plano de mi casa Para que llegues ¡Fibre! 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 Lo importante es que vos no hables de esto con nadie ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos códigos Y porque si no te voy a recontrarremil cagar a patadas en el culo ¿Quedó claro? No te tengo miedo ¿Por qué vos quedas viendo solita? ¿Vos pensás que? Vendrá que... Si te dan algún momento, pero un chango, un cosita rápido No, no, no Patita al hombre, vos te gustan Va a tomar cosas así No, no, no Se cagó de vuelta No, no, no Si yo la acabo cambiando Y bueno, pero se cagó, no sé, soltero ¿Cómo me cagas? Por favor, andá a buscar las mechas A traerlas de las mechas ¿También? Pero no puedo agarrar las mechas Porque me deja la criatura Vos sabés que yo no le voy a tocar un pelo Ni a Carolina, ni a nadie Rapadita te gusta Le queremos poner un poquito de ajo al pescado El pescadito me gusta con ajo Pero la mujer sin bigote, pedazo de bacalao ¿Qué? Usted me trajo acá para que yo haga un video hot ¿Usted cree que yo voy a estar en una película gritando? ¡Fóllame, fóllame! Sé, Melfor, si te suicidas No suicides nada No te suicides Nada Otra vez, ¿sí? Está bien Tienen que tener en claro Que esto es un trabajo Un traba Jo No No, en el de abajo, en el de abajo Ay, perdón ¿Hermanorita? Chino Es mi no ¿Cómo andá, mi ojo? Anda, mi ojo, ven ¡Mi amor! Ay, qué lindo verte en la concesionaria Es con papá, mi amor Desde comiste a la pendeja Reivindicaste a una generación entera, Rafa ¿Podés bajarla vos, gordo? Ese hombre no te conviene ¿Vos seguís yendo a terapia? Sí que sigo yendo ¿Por qué me preguntás todo el tiempo? Sigo yendo ¡Posición! Compartirlo auténtico Ah, no Eso sí que no Eso sí que no A mí no Eso no No pongas en mis labios Labras que no fueron dichos por ellos Bla, 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 bla Bla, bla Bla, 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 bla Bla, bla, bla ¿Cuándo podría empezar? Tengo que chequear la agenda ¿Podemos hacerlo ahora? No, ahora Lo que sí le puedo decir ahora Es que aumenté un 35% a la paritaria Má de María Gros y a plé A mí me emocionó muchísimo la canción que cantó la señora Pero por Dios, Dorita Pero no se puede parecer linda Esa es semejante cachirulés Ay, para mí como es un ejemplar de la especie muy mal terminada Vecinos en guerra Amigos, confidentes Amores versus enemigos y traidores Barrio Chico, infierno grande Buenas ¿Arrancamos? Bueno, por comerme un buen asadito A mí también me gusta muchísimo la carne ¿Por qué apareciste justo ahora? ¿Después de tanto tiempo? No hice la idea que no lo pertenece ¿Qué pasa conmigo? Bueno, bebé, para mí no hay nada ¿Qué nada? ¿Qué nada? ¿Qué no? Pero para mí, yo soy tu marido ¿Qué? No, no Si vos te quedás acá, no te vas a ningún lado Yo vi cómo me mirabas Por eso me insinué Por más que hoy no estemos juntos Como lo supimos estar No significa que no podamos estar cerca No me gusta nada relación que tiene tu mujer con el tipo de enfrente Ya está liso No quiero mezclar mis sentimientos con nadie del equipo ¿Eso incluye a Mecha? Mecha es una mujer casada Ay, ¿me río ahora o me río después? ¿Roy ahora? Si vos sos una estafadora del corazón Hace 20 años que me tenés engañada Vecinos en guerra La batalla está por comenzar Desde el próximo lunes a las 9 y media de la noche por Telefe Es preciosa tu mujer Sí, es muy linda mi mujer No entiendo a qué viene el contado Es un cumplido Envidia sana Vecinos en guerra La batalla está por comenzar Desde el próximo lunes a las 9 y media de la noche por Telefe Hoy cuando me fui y te dejé Me quedé pensando que Hoy puedo ser alguien gracias a ti Estamos juntos, Argentina Buena vida, cuídense y gracias Un saludo .